La protesta que continúa por varias calles de la ciudad Buenas tardes, como todos los sábados, aquí estamos con ustedes en Visión 7 Internacional Un programa que trata de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés Muchas noticias del ámbito internacional, por supuesto vamos a tratar de dar algunas Hay un tema interesante que tiene que ver con la justicia, que está interviniendo en varios países En Chile, el Tribunal Constitucional está frenando la política de Michel Bachelet Respecto de la gratuidad de la educación En San Vicente de las Granadinas, esta semana hubo elecciones Y el primer ministro Ralf González consolida su cuarto mandato consecutivo La oposición está cuestionando los resultados, va la justicia En Brasil nos encontramos con una situación extremadamente compleja en el Parlamento Con el juicio político a la Presidenta y también la Presidenta está cuestionando la justicia Por eso tenemos un informe especial hoy también sobre Brasil Interesante cómo se entrecruzan estos temas, ¿no? Tal cual Como un recuerdo, perdón, del golpe a la paraguaya, ¿no? Donde también tanto el Parlamento como el Poder Judicial tuvieron tanta injerencia Decía Pedro que hay mucha información en esta semana Y una de ellas tiene que ver con la cumbre climática Esta nueva cumbre climática que se está desarrollando en París Con muchas dificultades, como siempre, para encontrar un documento conjunto Una posición común que trate de disimular lo que no se ha hecho, como siempre Y trate de hacer creíbles las promesas hacia futuro Vamos a repasar a través de un informe cuál es el contenido de este debate Qué es lo que se discute en estas cumbres climáticas Y por qué, a pesar de tan pocos resultados, es tan importante esta discusión, en definitiva Totalmente Bueno, y el otro tema importantísimo de la semana es que tuvimos el resultado De las elecciones en Venezuela El sábado pasado lo anunciamos El domingo hubo elecciones parlamentarias Pero fueron muy importantes Porque la oposición, que era una coalición de partidos de derecha Sacó nada menos que 112 escaños Es decir, tiene las dos terceras partes del parlamento Con lo cual puede realmente cambiar Grandemente todo el proceso bolivariano ¿Por qué? Porque puede cambiar la constitución Porque puede derogar algunos planes Por ejemplo, como lo que podría ser Petrocaribe Ya se teme Acá estamos viendo cómo quedó Ahí está, cómo quedó el parlamento Son 167 escaños en total 112 para la oposición 55 para el partido bolivariano Tres representantes que eran representantes de los movimientos indígenas Los tres fueron para los sectores de derecha Esto también fue una de las cosas que sorprendió Porque algunos decían que estos tres representantes indígenas No estaban alineados automáticamente con la MUD O sea, no forman parte de la Mesa Unidad Democrática Que aglutina a todos los partidos que consiguieron los 109 escaños Que también hay que decir La MUD, la Mesa Unidad Democrática Está compuesta por numerosos partidos Con diferencias internas importantes Que tienen un enemigo en común Que es el chavismo Exactamente Y a propósito de esto, recordemos que la mayoría calificada de los dos tercios Es nada menos que de 111 diputados Exactamente Con lo cual este número entre 109 y 112 no es menor Estaba repasando algunas de las cuestiones en las cuales es necesaria una mayoría calificada Por ejemplo, acuerdo para la separación temporal de un diputado Acuerdo para, como decía Telma Reformas constitucionales para someter a referendo popular Convocatoria a la Constituyente Remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Así también como la designación de integrantes del Consejo Nacional Electoral Algunas de las facultades para las cuales se necesitan los dos tercios de los votos Que ahora estarían o estarían muy cerca de tener la oposición Otra cosa que se ha comentado durante la semana Es la posibilidad de declarar una amnistía En relación a los presos Como el caso de Leopoldo López Que tanto se discutió y tanto luchó el sector de derecha venezolano para lograr Este sería una posibilidad Todo esto, por supuesto, tenemos que verlo de acá en adelante Lo que sí me parece que es importante señalar Que el motivo fundamental que expresaban los votantes De por qué razón habían votado a la MUD A la Mesa de Unidad Democrática de Derecha Era por el tema del desabastecimiento El desabastecimiento de los productos esenciales Fue lo que más mal humor puso en la gente Y hizo que ese voto variara Porque recordemos que de 20 elecciones Que hubo ya en total en Venezuela Desde que asumió Chávez Desde que asumió Chávez en 1998 Fue la elección que pidió el triunfo a Chávez Solo hubo una, y esta es la segunda Que fracasó, que fue derrotado Con respecto al tema del desabastecimiento Hay que decir que se da en un marco De crisis económica generalizada Acá hay una dificultad que apareció central también En el debate dentro del propio chavismo El tema del desabastecimiento La inflación, el acaparamiento La corrupción, inclusive con el mercado de cambios Esto de tener tipos de cambio múltiples Un tipo de cambio, es decir, un dólar más barato para importar Y un dólar más caro para operaciones financieras Con una brecha enorme, ¿no? Claro, pero además Los dólares que vendés para importar Resulta que no se dedican a importación Sino que se van al mercado negro Digamos, todo este mecanismo Dentro del propio chavismo Se ha cuestionado que El gobierno cedió toda una política A lo que llamó la guerra económica Para combatir las consecuencias De este problema Pero no para tratar de limpiar O mejorar las condiciones Que le dan base Le dan fundamento a todo este tema Es decir, no hubo una reforma económica de fondo Y de alguna manera Esto me parece que terminó Reflejando lo que ha sido El combate Por terminar con el capitalismo En Venezuela Sin tener un proyecto alternativo Al mismo tiempo De una economía socialista Digamos, era tratar de combatir Lo que hay sin dejar muy en claro Qué es lo que se venía Y este tipo de fracturas De cuestionamientos También deterioró mucho El apoyo electoral En esta elección Porque se dio mucho No el voto Que se diera vuelta Que se pasara la oposición Pero así muchos dejaron de votar Se habló de un voto castigo A través de la abstención De sectores chavistas Y sobre todo sectores chavistas De base Que no estaban conformes Sobre cómo manejaron Las cúpulas Las dirigencias Este problema Que como vos decís Ha sido fundamental Y muy dañino Políticamente Por el mal humor social Que generó Ahora recordemos también Algo que es inevitable Señalar Y que creo que abarca Toda la región Y es Las agresiones externas Que sucedieron En el gobierno Más allá de sus propios errores Como los que vos estás señalando Fue un combate permanente De la prensa Hubo Bueno Desabastecimiento Es parte del boicot También porque la gran Distribuidora de alimentos Que se llama Polar Acaparaba Gran parte de los alimentos Incluso muchos de ellos Se vendían en la frontera Con Venezuela Y también Yo creo que en parte La acción de Estados Unidos Que siempre tuvo Desde que asumió Chávez Ese país como El gran objetivo En parte me parece Que hay que Reconocer También Algo que La oposición Estaba diciendo Y era que iba a haber fraude Es decir Era parte De esa Forma de Desacreditar al gobierno Que iba a haber fraude Y cuando ganó Efectivamente la derecha Resulta que el fraude Había desaparecido O sea había Una Lilian Titori La mujer De Leopardo López Había dicho claramente O ganamos O hubo fraude Es decir Con una Casi confesión De que Si no se ganaba Iban a ser Un Tal vez algo parecido A lo que pasó Cuando ganó Nicolás Maduro En las últimas elecciones Unas acciones De mucha violencia De muchas manifestaciones Y de desconocimiento Al triunfo Recordemos que Estados Unidos Todavía no reconoce El gobierno de Maduro Como legítimamente Elegido por el pueblo venezolano Bueno es interesante Toda esta construcción Del fraude Porque una campaña Mediática El diario El país De España Como uno de los Ejemplos Tal vez más Importantes Una gran campaña Mediática Planteando que es Inevitable el fraude Y la diferencia A favor de De la oposición Es gigantesca O sea está claro Que es un triunfo Aplastante Lograr La mayoría En la asamblea Legislativa Tomando en cuenta Que el chavismo Gobierna Desde 1999 Es realmente Significativo Y además Pensemos que estamos En una sociedad Extremadamente polarizada Donde yo no vislumbro Ningún tipo de convivencia O sea Esto no es Francia Yo lo comentaba En el noticiero Central De la televisión pública Durante la semana En Francia Mitterrand Tuvo como primer ministro A Chirac De la derecha Y convivieron De hecho Utilizaban la palabra Cohabitación Es la palabra que se usa En francés Y en castellano Y en más de una oportunidad Hubo cohabitación O incluso en nuestro programa Dijimos Cuántas veces Barack Obama Tuvo dificultades Para gobernar Porque los republicanos En el parlamento Le bloqueaban Toda posibilidad De impulsar Reformas En salud En En tema migración Y tuvo que gobernar Por decreto Ahora En una sociedad Tan polarizada Donde la oposición Tiene como objetivo Derrocar a Maduro Y lo dicen claramente Tengo una textual De Henry Ramos Secretario general De Acción Democrática Uno de los partidos Más importantes En Venezuela Opositores No veo a este gobierno Llegando a su término natural Que serían las próximas Presidenciales De 2019 Y hay un editorial De esta semana También del diario La Nación Perdón Del diario El Nacional La Nación De Venezuela Que prácticamente Conmina a la oposición A sacarse de encima El chavismo De todas maneras No creo que sea Una oposición Totalmente homogénea Estas son expresiones De un sector De la oposición Que yo creo que No sintetiza Lo que es toda La oposición No hay algunos Que quieren hacerlo Por las calles Son más radicales Todavía Bueno Y hay otros Que piensan Que electoralmente Van a avanzar Acá hay un problema Interesante También planteado En perspectiva De cómo va a reaccionar El gobierno Frente a esto Claro Tenemos ya Una primera respuesta Maduro le pidió La renuncia A todo el gabinete Es decir Hay una Hay algo que Se estaba esperando Dentro del chavismo Que sucediera Que hubiera un cambio De figuras Por lo menos En la conducción Es decir Que reconociera Algunos de los errores Y empezara a corregir No en vistas A lo que le pide La oposición Sino en vista De lo que le están pidiendo Sus propias bases Pero en el peor De los escenarios Raúl Porque lo haces Saliendo de una derrota No lo haces En un momento de alza Donde cambias Algunos ministros Hay que asumir La derrota Así como la asumió El mismo domingo Diciendo Frente a esta Toda esta campaña De fraude Asumió el mismo domingo Maduro La derrota Inmediatamente De verificado Los números En la semana Tuvo una respuesta De cambio Porque también Podría haber hecho Aferrarse A lo que estaba Haciendo Es decir De acá no nos movemos Tomar ese discurso De parte de la derecha De querer derrocarlo Es decir Nos aferramos A lo que tenemos Y de acá no nos movemos El tema es cómo se puede gobernar Tomando en cuenta Que el parlamento Es el que puede imponer Condiciones prácticamente En todos los ámbitos De la vida cotidiana El primer paso Me parece que es Consolidar la fuerza propia Porque todo lo demás El ataque de Estados Unidos Los medios en contra Un sector de la derecha Que quiere derrocarlo Eso es parte Del menú que tenés A esto tenés que responder Es decir Un petróleo Que te deterioró Totalmente Las cuentas fiscales Como esta caída Del petróleo Por debajo de 40 dólares El barril Esto también es parte De la cuenta Es decir No podés salir Ni siquiera A hacer política social Con lo que ya no tenés Que son los recursos fiscales Y tampoco sé Si lo podés hacer Si no tenés la mayoría En el parlamento Porque desde el parlamento Vos podés impulsar Políticas sociales Que van en contra De lo que quiere impulsar El ejecutivo Y lo que impulsa El ejecutivo Lo van a vetar Y el gobierno Va a vetar Lo que plantea el parlamento Totalmente No podrían vetar todo Hay políticas Que de todas formas Se pueden llevar adelante Ahora Lo que digo Que acá hay un espejo Entre lo que hace el gobierno Y lo que hace la oposición Que va a determinar A dónde termina Todo este proceso Porque si desde la oposición Se consolida esta posición dura De querer derrocar al gobierno Y acorrala al gobierno El gobierno lo que va a hacer Es tratar de acorralarse Para que no lo eche Esto lo único que va a lograr Por impulso De los dos factores Es agudizar mucho más Una crisis que ya es tremenda Una crisis económica Con lo cual Te lleva a una situación Insostenible Hasta para un próximo gobierno De derecha Es una bomba Es poner una bomba Con una gran reacción social No, quería agregar una cosa En relación a lo que vos decías antes Quedó medio lejos Pero igualmente Que se hace un ejemplo Con Obama Y se hace un ejemplo Con Chirac Con la cohabitación francesa Pero creo que en este caso Lo que justamente Encarna esa polarización Es que el gobierno bolivariano Tomó medidas profundas Tocó la propiedad privada La propiedad de la tierra Expropió Hizo Convertió en sujetos políticos A los indios A los A los A los recados de siempre A los invisibles Entonces eso Es lo insoportable Del gobierno De Chávez De Chávez Y de Maduro Y me parece que Sobre eso Es imposible Una unión Un entendimiento Porque se trata justamente De que si Se tocan o no Los intereses De un sector O no Ese es el punto Un último elemento importante Está en la constitución El referéndum revocatorio Y ya han dicho Que van a apelar En el 2016 Tienen que juntar firmas Más allá de que tengan Mayoría o no En el Parlamento Para impulsar El referéndum revocatorio Solo que un detalle No se gana por un voto El referéndum revocatorio Recordemos lo que pasó Con Chávez En su momento Necesitan sacar Una cantidad de votos Superior A la que sacó Maduro En las últimas elecciones Que creo que son Más de 7 millones de votos O sea Es complicado Yo creo que igual Van a ir por ellos No me quiero adelantar Se tomarán el lance Como hicieron con Bo Chávez Yo creo que sí Pero lo vamos a ir viendo Sí Pero es Asumen el 5 de enero Vamos a ver Pues el 5 de enero Exactamente Bueno vamos a saludar A Félix Taylor ¿Qué tal Félix? Muy buenos días Telma ¿Qué tal compañeros? Bueno como siempre Estamos aquí en Visión 7 Internacional Una jornada realmente calurosa En la capital federal De la República Argentina 30 grados Cuatro décimas La temperatura Sensación térmica 33 grados Una décima Vamos a acompañarlos Como siempre Con toda la información Muchísimas gracias A todos los televidentes Que a lo largo Y a lo ancho del país Se comunican con nosotros Nos dejan sus saludos Por supuesto Desde hace 10 años 0800-344-1777 Y 4535-0709 Los teléfonos Para comunicarse con nosotros Recuerden que también Tienen la posibilidad De hacerlo a través De la red social Facebook Yo veo Visión 7 Internacional Y el correo electrónico V7inter Arroba gmail.com Ustedes ya saben Siempre ponemos A consideración De nuestros televidentes La incógnita de la jornada Les vamos a dar Algunos datos Y ustedes nos tienen Que decir De quién se trata Primer dato De la incógnita de hoy Ya la ponemos A consideración De todos los televidentes En esa fotografía Aparece la hija De una rica familia De hacendados Que justamente Es nuestro personaje De hoy Y pasó su infancia En una estancia Para luego Cruzar estudios En San Pablo Y en Barcelona En esta ciudad Pintó su primer cuadro Cuando aún era Una adolescente ¿Quién es nuestro personaje De hoy? 0800-344-1777 Y 4535-0709 Primera pausa En el programa De hoy No sin antes Adelantarles los temas Que vamos a desarrollar En los próximos bloques Con el desafío De salvar al planeta La cumbre climática Que se desarrolló En París Llega a sus horas Finales Con un documento Conjunto Al que se arribó Luego de una Trabajosa negociación Y además Brasil Freno al juicio político El Supremo Tribunal Federal Suspendió el avance Del impeachment Contra la presidenta Dilma Rousseff Y la mandataria Salió a pedir Que se defienda La democracia Todo esto Y mucho más Se lo contamos Como siempre Aquí En Visión 7 Internacional Por la TV Pública ¡Suscríbete al canal!